Amigos, soy Wifi TV, hoy me encuentro con gente bastante talentosa que nos está ofreciendo una comedia que yo les creería que es una lección para el alma y para ser padres, entonces ¿Qué viaje con papá? Bienvenidos y cuéntenos cómo, de qué va esta película más allá, ¿Qué lección es él? Yo creo que la relación con los padres, no nada más como hijos, apreciar todas las cosas que hacen los papás por nosotros, pero también como padres, saber que somos responsables de transmitir ese amor a nuestros hijos y de enseñarles a que los sueños también se hacen realidad. Es una palabra muy hermosa en inglés, entron, es como ver a tus padres como dioses, como si fueran algo sobrenatural, algo mágico. Me acuerdo de mi papá cuando tenía 7 años, que ese sujeto era mi héroe y todo lo que decía era gracioso. Para mí, o sea, se me hace muy poderoso esto de, no tenemos dinero, pero podemos soñar y te puedo hacer vivir cosas que ni te imaginaste, con solo llevarte a un lavado de coches o o hacerte ver cine, no importa que estemos aquí, y como el destino con un papel que llega y las señales de la vida te dan mensajes porque algo hermoso te espera y si sigues esas señales, que ahí están porque la vida se la pasa dando te señales, tu vida puede cambiar y puede hacer realidad tus sueños, nace precioso. Yo creo que comedia es comedia, está la física, está la expresiva o la de comunicación de la idea universal. Las películas están en un idioma universal como la música, la comedia es universal, si la puedes hacer y si la puedes relacionar. Hay una mezcla de todo eso, porque está como esa parte americana que es muy de... Física. Muy física y está también la de situación, que es verlo sufrir porque dicen la policía va a llegar y ¿qué vamos a hacer? Y uno como audiencia, verlo sufrir también te da risa, o sea, porque así somos los mexicanos, nos burlamos. Sí, 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 nos hace... De eso nos reímos. Pipi TV, si están hartos de estar encerrados, sufriendo por el mundo, si quieren reír a carcajadas y con no ver su corazoncito, vayan a ver qué día hay con papá. Dos de febrero. Dos de febrero.